¡Hola! Hoy vamos a hacer un monedero llavero para nuestras niñas. ¡Mira qué bonito! Está hecho con un cierre de 5 y con la tela de las muñequitas Gorju. Tanto el cierre como la tela están en mi tienda online, por si lo quieres adquirir. Es muy útil este monederillo porque puedes llevar las llaves y el dinerito aquí. En el vídeo te voy a enseñar cómo sacar el molde, pero por si lo quieres tener directamente, también te dejo el enlace para que te lo descargues. ¡Pues comenzamos! Mira, el monedero pequeño lo vamos a hacer con este cierre. Es un cierre de 5 centímetros y tiene aquí un aro para colgar las llaves. Lo tengo en mi tienda online, por si lo quieres comprar. Pero si tú lo tienes un poquito más grande o más pequeño, te voy a enseñar cómo se saca el patrón para que lo adecue al que tú tengas. Entonces te coges un papel en blanco, lo colocas encima y con un lápiz, pues vas a dibujar por la parte de arriba del cierre. Y cuando llegues aquí, a la zona donde se unen las dos partes, ahí abre el dibujo. Abre el dibujo porque es bonito que luego estas dos partes queden como apoyadas, como empujando un poquito la tela, ¿vale? Y que no queden sueltas. Entonces, desde donde has abierto, ya tú dibujas el patrón como tú quieras. A mí me gusta esto. Mira, ya lo tenemos así, ¿ves? Entonces continúo la línea y la parte de aquí, pues ya la pongo yo, como yo me guste, gordita así, graciosa, porque es un monedero pequeño, y entonces tiene gracia que por aquí sea gordita. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú lo dibujas así, pues no te está saliendo simétrico total. Entonces, lo que hacemos para que sea simétrico es que lo vamos a recortar y luego lo vamos a doblar por la mitad para que se nos haga totalmente simétrico, ¿vale? Pero entonces, lo importante es aquí, que es por donde vais cosido. Lo dibujas por aquí, lo abres desde la esquinita esta, antes de llegar aquí, lo abres, ¿ves? Y ya haces esa parte. Bueno, pues entonces ahora nada más que recortarlo, lo recortamos en un principio completo y luego ya lo volvemos simétrico, ¿verdad? Primero lo recortamos por aquí. Así, ¿ves? Y ya una vez que lo tienes así, lo doblamos por la mitad, con las dos esquinitas, ahí. Lo doblamos por la mitad y ya sí que vamos a recortar. Tengo una parte más grande que otra, ¿ves? Esta parte no, porque esta parte, como la hemos hecho con este cierre, pues no ha salido bien. Pero esta parte de la panza tampoco. Entonces, esta parte es la que vamos a poner igual, que las dos piezas sean exactamente iguales. Así recortamos y ya están las dos partes iguales. Y ya tenemos el patrón. Bueno, aquí está un poquito distinto. Vamos a... Así, ya está. Entonces ya tenemos el patrón. ¿Ves? Un patrón así, gracioso, redondo. Cuando pinches en el enlace, te descargas esta imagen, la imprimes y la recortas para trabajar. Si prefieres tenerla más sólida y que te dure más tiempo, pues puedes calcarla en acetato. Así que ya tenemos el patrón. Este es el tuyo, este es el mío, que es el que acabo de sacar. Y ahora vamos a comenzar a dibujarlo en la tela. Yo lo voy a hacer con estas dos muñequitas, que me gustan mucho. Entonces las pongo del revés, coloco el patrón, centrado, y lo pillo con alfileres. Así. Y con el rotulador este que se va con la plancha, pues voy a dibujar el contorno. Lo que te decía es que si esto lo haces con acetato, pues esta parte te resulta más fácil, porque el acetato es más duro y es más fácil dibujar. En esta pieza y en esta, una vez que tenemos ya dibujados los dos contornos, vamos a marcar aquí dos señales para saber que por aquí no vamos a coser a máquina, porque va a ser el sitio por donde le vamos a dar la vuelta. Por aquí abajo, por aquí y por aquí. Normalmente se busca la zona más recta posible, porque las partes más curvas cuesta más trabajo luego que se quede bien cuando se le ha dado la vuelta. Bueno, que tenemos aquí estas dos piezas y el forro de forro le voy a poner esta tela roja. Entonces, colocamos las telas encaradas. Aquí le voy a quitar le voy a quitar de aquí un poquito de tela que sobra por aquí y por aquí y ya la coloco aquí encima esta muñeca. y la otra hago igual le quito un poquito de tela que sobra y la coloco aquí. Está del revés, la muñeca está del revés, ¿ves? Del revés. Está encarada derecho con derecho y ahora recorto esta tela más o menos la forma esta de la muñeca. Así una y otra. Así más o menos. Y ya que las tenemos las dos las voy a redondear un poquito más. Vale, aquí tengo una. Aquí tengo la otra. Ahora le voy a colocar guata debajo. Una guata blandita. No veis casi transparente. No podemos ponerle una guata muy gorda porque es un monedero muy pequeño y si no se va a quedar muy duro, muy muy gordo. ¿Vale? Entonces una guata de estas blanditas de las que tengan más finitas se pone la guata debajo. Vamos a ver. Así. Y ahora ya ya que tenemos las dos telas encaradas y la guata debajo pues le ponemos unos alfileres para que no se nos mueva así y lo que vamos a hacer es coser la línea que hemos dibujado. Como la hemos marcado por donde nos vamos a coser empezamos por la marca cosemos aquí a tu alrededor y acabamos aquí. Dos cositas. Empezamos para adelante y para atrás para reforzar la puntada y lo hacemos con un punto pequeño para que así la máquina vaya más despacio y también para que las puntadas al ser tan chiquititas luego nos podamos acercar a la hora de hacerle unfizar. Comenzamos cosiendo para atrás el punto pequeño ahora para adelante y y cuando ya hemos acabado echamos para atrás ya está para reforzar la parte donde luego le vamos a dar la vuelta esto mismo lo hacemos con la otra pieza ya he cosido las dos piezas ahora vamos ahora toca recortar vamos a achicar la tela y la guata alrededor le deja un margen no sé de medio centímetro una cosilla así alrededor pero la parte donde le vamos a dar la vuelta le dejamos como como una solapilla así verás así y aquí igual hacemos así o sea la dejamos como más alto y ahora le vamos a quitar la guata sobrante la vamos a dejar la guata al filillo de la costura con mucho cuidadico de no llegar a la costura pero nos vamos a acercar mucho para que luego cuando le demos la vuelta cuando se da la vuelta esto se pone para acá entonces hace mucho bulto entonces es para que no haga tanto bulto entonces le quitamos con cuidadico de no cortar la tela es solamente la guata así a todo a todo el contorno incluso la parte esta de aquí que era la de la solapa para darle la vuelta esta también cortamos no queremos bultos de guata es importante que la guata no tenga tropicones que este que el recortado sea suave porque si no cuando se le da la vuelta se nota la esquinita esta el quiebro este hay que hacerle aquí una cuña para que luego cuando se le dé la vuelta no arrugue ahí y aquí otra cuñilla con cuidadico de no llegar a la costura esas dos partes y ya está y luego con las tijeras de ciza lo puedes hacer con las tijeras normales o con las de ciza con las normales serían piquitos así esto se hace para que redondee bien así a todo el contorno si no pues con estas de ciza pues acabamos antes pues esta pieza que ya la tenemos corta de ciza le damos la vuelta por aquí entre las dos telas si te cuesta trabajo pues con la ayuda de un palito le va dando la vuelta bien dada bueno pues ahora ya esta parte toca cerrarla con punto escondido bien cerradita ahora te lo muestro voy a acabar con la otra parte y ahora te enseño y ahora punto escondido uniendo esta parte con esta sin que se vea el punto esta parte con esta así así hasta el final esta parte con esta luego lo sacamos por aquí como lo estoy haciendo larguillo luego vuelvo otra vez para que se quede más estable vale ya he cerrado con punto escondido las dos aberturas y ahora vamos a poner las dos piezas así encaradas y voy a coser las dos partes de la muñeca con un hilo beige no voy a coser los rojos no voy a coser el forro voy a coser desde esta esquinita esta de aquí por aquí por aquí hasta esta esquinita de esta esquina a esta esquina por abajo uniendo las partes principales o sea uniendo la tela de la muñeca así esta parte y esta parte ¿ve? vamos a coser la parte de la muñeca así a todo alrededor hasta que lleguemos aquí ya está cosido todo esto y ahora la vuelta una muñequita por aquí y una muñequita por aquí mira que bonito ahora le vamos a poner el cierre ya que le he dado la vuelta ahora toca colocarle el cierre pero antes de ponérselo con ayuda de unas tijeras le forzo le forza esto un poquito para afuera porque lo tenía muy metido para adentro y no quedaba bien se lo he forzado así un poquito mira así así es como tiene que estar el cierre con esto un poquito así para afuera ¿ves? ahora ya sí que lo voy a colocar aquí voy a intentar que esto entre bastante bien y lo voy a coser con un hilo fuerte ahora te lo enseño bueno pues empezamos cosiendo por el centro más o menos ¿vale? así y ahora nos venimos al siguiente agujerito ¿vale? y ahora el siguiente lo sacamos por aquí ¿ves? y ahora este por aquí ok vamos sacando uno sí y uno no así así hasta que lleguemos a la esquina ¿lo ves? uno sí uno no y luego volvemos una vez que ya hemos llegado hasta el final volvemos otra vez volvemos hacia el centro y ahora seguimos por aquí igual ahora nos venimos para abajo uno sí uno no y volvemos arriba ya está cosido mira qué mono aquí para meter el dinerillo y aquí la llave ya hemos acabado el monedero llavero ¿verdad que ha quedado muy bonito? por si te ha gustado dale a me gusta si todavía no te has suscrito suscríbete y déjame un comentario diciéndome qué próximos tutoriales te gustaría que hiciera hasta la próxima en la próxima? ¿verdad? ¿verdad que ha quedado Gracias por ver el video.